Es ser romántico o no, pero uno de los mejores destinos del país, que es en Catamarca, el campo de Piedra Pómez. Pero bueno, no te voy a contar yo. No, no me lo cuentes. Hay alguien que me cuente un poco más. Vamos a hablar con Bruno Villagra, que es guía turístico, que vive en Belén, Catamarca, y que gentilmente está del otro lado. Bruno, acá Virginia y Fernando te saludan. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo está Virginia? Fernando, gracias, adiós, bien, acá en Belén. ¿Descansando un día de descanso o no? Hoy también hubo trabajo. Sí, hoy tienes que hacerme unos estudios, así que bueno, me quedé acá. Pero todo bien, gracias a Dios. Y Bruno, fuera de vacaciones de invierno, ¿la temporada pasa la temporada o sigue activo el número de turistas? No, mira, les cuento la temporada acá en Catamarca, en estos últimos años, eran casi todo el año. En agosto, por debajo un poco, y los meses de diciembre y mediados de enero. Pero de ahí todo el año hay turismo, cada vez se suma más gente, más turismo, más personas que nos quieren visitar y conocer los lugares que tenemos acá. Belén es como un punto, digamos, de partida de muchos lugares para conocer ahí, Bruno. Sí, Belén está aproximadamente a 300 kilómetros de la capital de Catamarca. Sí, es un departamento de acá de la provincia. Bueno, desde acá nosotros salimos con las excursiones, tanto a Antofagasta, a Ciambalá, a diferentes puntos que tenemos acá para visitar. Sí, por el tema de hotelería y por el tema de gastronomía, es como que realmente tienes más variedad, entonces por eso es que te podés venir a alojar acá en Belén. Tienes más variedad por ese lado. ¿Qué es, para el que no conoce, que todavía no fue, el campo de Piedra Pómez, que es algo maravilloso, que cuesta imaginarlo cuando uno lo nombra, pero cómo lo podrías describir, de qué se trata? Bueno, el campo de Piedra Pómez es justamente un área volcánica, es un producto volcánico, como una lava volcánica, nada más que es blanca y tiene justamente otro tipo de minerales y gases atrapados. Y es único en el mundo, si lo vamos a comparar, por ahí lo podés comparar como un merengue, muchos lo comparan con el glaciar pelito moreno, bueno, con diferentes partes que tengan que ver con el color blanco, ¿no? Justamente es una roca frágil, justamente es de un tamaño inmenso, que tiene aproximadamente unas 75.000 hectáreas, este campo, así que nosotros realmente nos recorremos, no sé, un 1%, un 2% de lo que es el campo, porque es impresionante, ¿no? Bueno, es llegar ahí y ver toda esa espuma blanca que se solicitó, ¿no? Así que eso que está rodeado justamente por miles de, bueno, no miles, sino cientos de volcanes, justamente, esto está situado en el departamento de Antofagasta, la sierra. Bueno, Antofagasta es un lugar de claratriz justamente por tener muchos volcanes, ¿sí? La mayoría de estos inactivos, pero por estudios que se hicieron, podemos decir que tiene más de 220 volcanes. O sea que todo el sector ese es un sector totalmente árido, pero con una gran cantidad de colores, justamente es producto de la cantidad de volcanes que vivieron en ese momento, hace miles de años, estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es esa excursión, Bruno? ¿En qué se hace? ¿El guía los va llevando al viajero en esa excursión y le va contando? ¿Es en un vehículo o que va a un grupo reducido? ¿Cómo es? Mira, las excursiones, nos salimos desde acá de Belén, son excursiones que duran un día, dos o tres días, bueno, en el caso del campo de Piedra Pome, se hace en el día, si salimos de acá de Belén, aproximadamente unas 11, 12 horas te lleva la excursión por el tema de distancias. Y bueno, obviamente que vas parando, tanto para sacar fotos como para ir al baño, salimos aproximadamente 7 de la mañana y estás regresando 6, 7 de la tarde. Bueno, el tema de la excursión, vos en el trayecto del viaje, que se lo hacen camionetas, ¿no? Que de acuerdo a la cantidad de personas que estén en ese momento, quieran hacer la excursión, va a ser la cantidad de camionetas que se ocupen. En el trayecto del camino, del recorrido, a medida que se van haciendo paradas, se les va haciendo explicación de los lugares, de los paisajes, de la flora, de la fauna. Es eso lo que llega también a que uno demore un poco. Y bueno, tanto el almuerzo como la parada del baño llevan un tiempo determinado, así que también hace que el recorrido sea en varias horas. Bruno, imagino, fuiste un montón de veces al campo, ¿te sigue sorprendiendo? ¿O ya es como esos músicos que tocan sus clásicos y ya lo hacen de memoria? ¿O el paisaje, digamos, el lugar te sigue atrapando, te seguís encontrando, descubriendo cosas? No, mira, o sea, el lugar, cada vez que voy yo, me traigo una foto. Claro, es inevitable, vamos a sacar una foto, ¿por qué? Por el hecho de que el campo, al ser, como decía, un material, el campo de piedra Pómez, es un material un poco más frágil que la piedra Pómez, que todos conocen, la que se comercializa, ¿no? Entonces, con los vientos que hay en el marco del invierno, que van más de 160 kilómetros por hora en algunos días, y justamente esos días es a donde no se puede ingresar, bueno, hace que la piedra vaya desgastándose y vaya tomando nuevas formas. Entonces, vos vas, cada, qué sé yo, cada dos, tres meses vas en contra, ya, o la diferencia, capaz que se caiga un bloque, se desgastó la parte de la piedra que te llama la atención y le vas dando forma. O sea, que las formaciones que tenés ahí son bastante curiosas, y que vos, si volás con la imaginación, le vas en contra de formas de animales, de barcos, de finjes, de, no sé, de lobo marino, de lo que vos quieras encontrarle, porque toda esta forma la va dando el viento, ¿no? Con el desgaste, con el tiempo, se va desgastando la piedra por la fuerza del viento. Entonces, si vos te traes una foto de allá, tanto el campo de piedra Pómez, como de los atractivos que hay en el camino, como los animales que hay en la reserva, la diófera de Laguna Blanca, que es una reserva bastante grande, con más de 600.000 hectáreas, ¿no? A donde se preserva justamente al animal como la vicuña, el suri, que nosotros lo llamamos nosotros acá, con ese nombre, pero deben conocerlo ustedes como el yendú, el suri, el sollo, o sea, se pasa por diferentes atractivos que uno sí o sí se va tomando fotos ahí. Bruno, dos cositas de pregunto. ¿El único impedimento es los vientos fuertes o hay algún momento del año que igual no se puede hacer la excursión? No, por ahí el macto para la zona del campo de piedra Pómez son los vientos, y por ahí un poco más de nieve, frío, pero lluvia casi, para esa parte tenemos muy poca, es por lo que justamente les decía, es una zona árida y prevalece más el viento que la lluvia. Bueno, acá en lo que es, hacia un kilómetro de Belén, que es recorrido el camino, por ahí podemos tener lluvia, pero lo que más puede complicar el viaje es los vientos. Bueno, nosotros ahora los vientos, en el mes de julio y agosto, se pudo trabajar bien por el hecho de que no hubo tantos vientos, pero ahora justamente en septiembre está afuro el viento, así que bueno, hay que tener cuidado con el tema de las salidas. Claro. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo haces en una excursión tan larga? Porque si no entendí mal son casi 12 horas entre que salen y regresan. ¿Cómo haces cuando te tocan grupos, digo, con chicos, o por ahí chicos, chicos, porque el adulto que va a hacer esa excursión, obviamente está predispuesto para escuchar todo eso, pero digo, ¿cómo captás la atención de los chicos? No, mira, el tema de los chicos, 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 no tenemos casi visitas de chicos de corta edad, qué sé yo, 10 años, 11 años, la mayoría de los visitantes son personas que ya son grandes, jubilados, y por ahí los chicos que son un poco más chicos, sí, o sea, en el viaje les cuesta un poco por el hecho de las distancias, pero justamente por eso se hacen paradas y a donde ellos se pueden bajar, caminar, es decir, porque correr no podés, por el tema de la altura, ¿no? Estamos hablando de la altura promedio que se sube ahí es 3.200 a nivel del mar, entonces se aconseja justamente que se camine más lento, no correr por una foto, bueno, también se recomienda el tema de tener cuidado con las puertas, hasta por el tema de los vientos, por el capo que todo un día calmo y de golpe tenés un airecito que te puede perjudicar la salida, pero bueno, esas son recomendaciones que se les va dando a la persona en el transcurso del viaje. Quiero hacer por lo menos la última de mi parte, supongamos que yo voy tres días a Belén, hago un día, hago esta excursión, que decías vos, lleva 12 horas, los otros dos días, ¿qué excursiones me recomendarías que digas, bueno, esta, no sé, tenés que ir al Salar del Hombre Muerto, no sé, tenés que ir a tal volcán, ¿qué excursión no me puedo perder? No me puedo perder, dos te pido, porque si te voy una semana me vas a decir todas, pero dos. Sí, mira, dos que te puedo decir, es el Salar de Antofalla, que es el Salar más largo de América, tiene unos 160 kilómetros de largo, así que es una excursión bastante linda, que tiene paisajes realmente muy hermosos, que son incomparables con los lugares que tenés. Y bueno, otra excursión sería el volcán Galán, volcán Galán, que es un volcán que tiene el cráter más grande de América, no sé si del mundo, pero tiene un cráter que mide 46 kilómetros de diámetro, y en el centro del volcán tiene lagunas, que una de ellas tiene el nombre Laguna Diamante, que es como un espejo, y tiene fumarolas también, así que realmente son lugares hermosos para visitar. No hay riesgo, está apagado el volcán, está inactivo. No, 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 tiene fumarolas, nada más que me voy a acercar a observar. No, sí, si ves un poquito más de humo, ya es para preocuparte. Bruno, tanto viaje me dio hambre, decime algo, una cosa dulce y una salada que no me puedo perder de Catamarca. Ah, de Catamarca tenés, no sé, la comida típica te puedo decir de acá de Belén, Sí, a ver, de Belén, decime. La comida típica de Belén es el gigote. ¿Sería algo como? ¿Qué tiene? Como la lasaña, o sería como... Es una comida que tiene varias capas. Bien, Power. Tiene pan criollo, huevo, bueno, tiene varias capas, y bueno, se lo corta y se lo vende como una porción de torta. Bien, me gustó. ¿Eso tiene que ser con alta temperatura o baja temperatura? Porque es muy fuerte, ¿no? No, no, no. Se come todo el año. A la comida, la podés comer en verano, en invierno, no hay ningún problema. Listo. Y bueno, caliente, frío. Bien. Bien, caliente, frío y en toda época. A ver, ¿y la otra? Algo dulce, no sé. A ver, dulce de cayote, con queso, las nueces confitadas. Bueno, en ese orden, las dos me llevo. Las dos, compro las dos. Está muy bien, está muy bien. Bruno, te agradecemos estos minutos, te liberamos, te deseamos un buen fin de semana, y bueno, invitamos a la gente a que vaya a Catamarca, que vaya a Belén, y si va a Belén, que hable con Bruno, porque dicen que es el mejor guía de ahí. Lo han recomendado mucho por acá. Lo han recomendado mucho, así que ojalá te podamos visitar en algún momento y conocer todo esto que lo describiste muy bien. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, fue un gusto haberme comunicado con ustedes, y bueno, gracias a Sergio también que se pudo venir a visitar acá. ¿Te pidió algún descuento para el próximo viaje, no? ¿O se portó bien? No, 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 Sergio, nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos, que puedan venir a visitar acá, a Catamarca, y bueno, a Belén. Seguramente, gracias Bruno. Ahí pasaba Bruno Villagra, guía turístico de la ciudad de Belén, en Catamarca.